Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que va al punto para que estén al día con las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es miércoles 17 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir luego por YouTube, hablamos sobre un municipio aledaño a la capital, información de la que sale nuestro dato del día. Resulta que luego de dos años desde su reglamentación inició la discusión en Soacha para ingresar a la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Denle contexto al dato, sepan las implicaciones de esta reglamentación. Apenas termine de escuchar este podcast, vayan a ver en YouTube la emisión de hoy. Dicho el dato, vamos con más noticias en Ahora, un podcast. Inició el proceso de reparación a los sobrevivientes y familiares de las víctimas del exterminio a la Unión Patriótica. Saludo a nuestra periodista Laura Chambueta, que tiene más detalles. Laura, primero, arranquemos por acá. Un contexto, por favor. Sé que muchos estamos familiarizados con esta historia, pero no está de más refrescar la memoria. Juan Pablo, recordemos que el partido UP, Unión Patriótica, surgió como un partido político luego del acuerdo de paz firmado por la dirección de las FARC-EP y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. Además de un acuerdo de cese al fuego, el objetivo de este acuerdo entre esta guerrilla y el entonces presidente era que los desmovilizados tuvieran participación política y se lograran reincorporar a la vida civil. Ok, y recuérdenos qué pasó con algo que hacía sentido, dada la historia de exclusión política de nuestro país. Bueno, resulta que rápidamente este partido recibió un amplio respaldo popular de la sociedad civil, así como de otros movimientos como el Partido Comunista. Sin embargo, un año después de la conformación del partido como tal UP en 1986, o sea, el partido se conformó en el 85 y en el 86 inició la persecución y el asesinato a varios de sus militantes, quienes ya muchos, por no decir todos, se habían desligado de las FARC como movimiento guerrillero. Ok, y ahí básicamente se aniquiló a un partido político. Sí, básicamente, de hecho, según datos del caso 06 de la JEP, que investiga precisamente la victimización contra este partido. En total hubo 4.616 víctimas de homicidio y 1.117 militantes fueron desaparecidos y desaparecidas forzosamente, es decir, hubo más de 5.000 víctimas de este magnicidio. ¿Qué ha pasado con la responsabilidad de este caso? Es decir, aunque como varios episodios de nuestra historia reciente hay una bruma espesa que impide encontrar varias respuestas de cara a los responsables, pero ¿a qué conclusiones se ha llegado en términos judiciales? Bueno, le cuento que el 27 de julio de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Allí responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los integrantes de la UP desde 1984, que fue el año en que inició toda la desmovilización, y de ahí por más de 20 años. Ante esto, la Corte le ordenó al Estado colombiano que debe reparar a los sobrevivientes así como a los familiares de las víctimas. Ok, ¿y cómo va esa reparación, Laura? Pues la Unidad para las Víctimas, precisamente este martes, instaló la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la UP, la cual funcionará por 12 meses y que desde ya estará recibiendo solicitudes e información a través de su página www.comisionidentificaciónup.co o en la sede de la Comisión, que está ubicada en Bogotá, en la calle 53, número 1327, por si alguna de las personas que nos escucha tiene información o conoce algún sobreviviente, alguna persona que haya sido afectada o afectada por este exterminio. Una vez esta Comisión recoja la información, la Unidad para las Víctimas, que es la entidad encargada de hacer este seguimiento, dará inicio a la indemnización material e inmaterial de las personas afectadas por el exterminio de la Unión Patriótica. Ok, Laura, muchas gracias por la información, por la noticia y también por refrescar nuestra memoria. Le voy a pedir que me espere un par de minutos para que me acompañe dando algunos titulares de noticias. Vamos primero con nuestra sección encomendada, nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. El Tribunal General de la Unión Europea ha señalado que el nombre Pablo Escobar no puede ser registrado como marca en la Unión Europea. Le doy paso a Mauricio para que nos dé más detalles, nos dé el contexto completo de esta noticia. Un saludo muy especial a usted y a todos a quienes nos escuchan a esta hora. En efecto, tal como se registra, como se menciona, es una decisión tomada por el Tribunal General de la Unión Europea. Esta es una instancia que funciona desde Madrid, España, y ha sentenciado en estas horas más recientes que dentro del mercado comunitario, es decir, el de la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña, por el Brexit, no se puede registrar como marca la denominación Pablo Escobar. Esto como consecuencia, obviamente, de que este nombre está asociado al tráfico de drogas y al narcoterrorismo, lo que de acuerdo con la determinación tomada por este tribunal va en contra del orden público. Hay que hacer un pequeño contexto en relación con este tema y tiene que ver con que en septiembre del año 2021 una empresa de Puerto Rico, que es de propiedad de alias El Osito, uno de los hermanos de Pablo Escobar, y que se llamaba Escobar. Esa empresa había hecho una solicitud en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para registrar como signo denominativo el término Pablo Escobar. Esta oficina finalmente ha negado esta pretensión de alias El Osito. Alias El Osito pretendía proteger lo que ellos consideran, la familia Escobar, especialmente él, una gama amplia de productos y servicios que se han estado comercializando bajo ese nombre. Esta decisión fue tomada en estas últimas horas, principalmente gracias a que en España se considera que este nombre es muy reconocido entre la sociedad por las acciones narcoterroristas del señor Escobar, especialmente entre los años 80 y 90 en territorio colombiano y que dejan cientos de muertos a raíz de especialmente atentados con explosivos en distintas ciudades del territorio nacional. La empresa decidió presentar un recurso ante el alto tribunal europeo que ahora es respaldado en primera instancia a la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. El señor Roberto de Jesús Escobar Gaviria, El Osito, había fundado con el nombre de Escobar Inc. en el año de 1984 una empresa precisamente que tenía esa motivación comercializar los productos con el apellido de él y de su hermano. Cabe recordar también que esta persona, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hace algunos años había promovido la venta de un teléfono celular llamado Escobar Fault 1 y también había encabezado una iniciativa de recaudación de fondos en una empresa que fundó y que se conoció como GoFundMe para sacar de la presidencia en su momento al entonces primer mandatario de los Estados Unidos el señor Donald Trump. Gracias Mauricio, vamos ahora con algunos titulares de noticias de la mano de Laura Chambueta. Arranco con una nacional. Desde hace varios días, tras la publicación de una investigación del periódico El Espectador, la Universidad del Rosario se encuentra en el centro del debate por despidos sin aparente justificación y además de una mala situación financiera. Este miércoles 17 de abril se conoció un nuevo pronunciamiento de más de 130 profesores de la institución que manifestaron su rechazo a las declaraciones del rector del Rosario Alejandro Cheyne. En diferentes medios de comunicación consideran que hay varios señalamientos que aún no han sido resueltos y que Cheyne se centró en la discusión financiera al repetir los datos que había publicado la universidad en días pasados sin referirse al análisis de los docentes de la Facultad de Economía en donde controvierten dichas cifras. Dicen además que los canales de diálogo que ahora se proponen llegan tarde pues se mantuvieron cerrados durante mucho tiempo. Estaremos pendientes de esta situación que es sumamente importante. Sigo con otra nacional y es que hoy en la Universidad Nacional se llevó a cabo una ceremonia pública de grado simbólico a ocho jóvenes estudiantes de dicha institución que fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada por agentes del F-2, la cual era una antigua estructura de inteligencia de la policía en la década de los 80. Este hecho, conocido como el caso colectivo 82, donde 13 jóvenes fueron víctimas por el F-2, ocho de estos estudiantes de la Universidad Nacional, hasta el momento no cuenta con persona procesada ni investigada. Aunque hoy sus familiares continúan en la impunidad, exigieron hace unos años recibir este grado simbólico como acto de reparación de un crimen ya declarado como de lesa humanidad. Sigo con una de Bogotá de movilidad, una buena noticia, o eso esperamos. Durante la visita que hizo a las obras de mejoras geométricas a la autopista norte, el director del UDU, Orlando Molano, confirmó que este fin de semana se habilitará el carril central de la autopista norte con calle 146. Muchos no entendemos cómo todo terminó en semejante a defesio vial. Pero el punto es que, de acuerdo con el funcionario, en cuestión de días, los usuarios que transitan este corredor podrán disponer de un carril adicional que hará parte de la corrección del embudo vehicular al que nos hemos enfrentado durante tanto tiempo. Y que hacía la autopista norte todo menos una autopista. Cierro con esta cultural de la capital. Y es que desde hoy, 17 de abril y hasta el 2 de mayo, arranca la Feria Internacional del Libro de Bogotá Filbo 2024, que tendrá lugar, como ya es costumbre, en Corferias. Bajo el lema Lee la Naturaleza, contará con más de 2.000 actividades culturales y profesionales, invitados nacionales e internacionales, provenientes de 25 países y 20 salas de programación. En esta edición número 36, el país invitado de honor será Brasil, con el objetivo de reforzar la tradición de reconocer las culturas y tradiciones que destacan en el ámbito literario internacional. Su delegación contará con 90 invitados, entre los que se destacan importantes autores y más de 50 intelectuales convocados al ciclo afro, además de 12 de sus principales editoriales. Váyanse agendando y recuerden que Canal Capital les llevará toda la información de la Filbo por medio de sus pantallas. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí, en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo, Andrés Páramo. Gracias a la periodista Laura Chamboeta por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este jueves tendrá una mínima de 10 y una máxima de 18 grados centígrados, con un 60% de probabilidades de lluvia. Que caiga agua, sobre todo donde debe caer en los embalses. No olviden además ser muy responsables con su uso. La crisis es real. No terminen el día sin información, búsquennos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro